¡Continuamos con eso! Hacemos la feria de Cali muchachos, ¡continuamos! ¡Venga! Y porque si no bailas con eso, no bailas con nada chiquitita También queremos hablar con mucho cariño, con mucho gusto A todos los encargados de que esto sea posible A los ingenieros de audio, a todos y cada uno de ustedes ¡Venga, Lucas! ¡Venga, Lucas! ¡Venga, Lucas! Para toda la gente A Gregorio López, salúdame, dice ¡Y es la tierra mojada! ¡De Virgen!